qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es 7 days today welcome to hell bien gente por la noche no hice nada dije que iba a minar pero tenemos el vecindario bastante concurrido así que no quise arriesgarme quemamos todo el hierro toda la clay aquí quemamos un poco de clay también con un poco de vidrio y plomo de paso vamos haciendo un poquito más de lugar en en el inventario aquí pusimos algunos no sé si se nota la diferencia o no pusimos vidrio todo este sector tiene vidrio porque fíjense que el frío nos afecta y mucho así que vamos a ver si cerramos cuanto antes toda la base que más otra cosita que estaba mirando el próximo punto de habilidad lo vamos a asignar aquí advanced engineering para poder craftearnos el workbench bueno los arcos no me interesan mucho lo que sí me interesa es el casco de minero ya que vamos a empezar a darle un poquito de forma a nuestra futura estructura anti hordas y electrical components que eso por el momento no me interesa pero si el casco de minero se nos hizo de día tenemos un poquito de comida aquí no es mucha pero vamos a beber un poco también y bueno como les decía primero vamos a ir a limpiar a limpiar y a tratar de evitar que los zombies suban a la segunda planta de del cuartel de bomberos ya que están bastante jodidos y ya sacamos hierro forjado tenemos nuestra lanza nuevamente y ya la vamos a poner a prueba con nuestro amiguito aquí 243 zombies iniciamos el capítulo frío y lo poco que se ve así que bueno chicos aprovecho agradecerles a todos y todas como siempre los que acompañan el canal a los que se están sumando recién ahora muchísimas gracias y bueno ya saben si se les agradece mucho que compartan los vídeos que dejen comentarios sobre todo en este tipo de juegos ya que todos los días se aprende algo nuevo y bueno chicos ahí vamos vamos a limpiar aquí dentro pasa que no se ve nada y no me quiero arriesgar mucho tenemos que conseguirnos ropa me hice estos estas estructuras de madera para darle un poquito de forma ahora a lo que va a ser la estructura en realidad la estructura va a ser subterránea vamos a ir hasta abajo roca madre pero bueno tenemos que limpiar esto quiero tener un poquito más de visión y también quiero las herramientas de hierro pero bueno todo a su debido tiempo a ver tenemos mucha tela en esta escalera pero esta es de de hormigón no con el taladrito con el taladrito ojalá tuviéramos taladro con nuestro pico nos vamos a pasar la vida también ahí bueno lo vamos a dejar para otro día eso vamos a ir a ver si esta ya la vaciamos si tenemos el material justo y necesario bueno me voy a poner a picar vamos a hacer un pequeño cortecito voy a picar todas estas piedritas creo que no es agradable ver cómo me pongo a picar cada una de las piedritas y ver si puedo despejar algunos árboles con el hacha que tenemos y bueno ahí ya seguimos vamos a saquear un poquito también pero quiero dejar más o menos marcado donde vamos a empezar nuestra estructura así que pequeño corte y ya nos vemos chicos bien chicos aquí estamos con el último árbol ya dejamos todas las piedras destruidas así que eso es un buen poquito de material para hacer más hierro perdón y bueno a ver a ver cómo le damos forma a la base esto lo voy a dejar no vamos a ponernos a trabajar ahora obviamente quédense tranquilos pero 1 2 3 4 5 6 7 a ver este ancho y quiero a ver 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 por aquí de adentro quiero que tenga el foso 7 por 7 a ver esto hacia abajo caerían aquí y nosotros estaríamos de afuera esperándolos con armas y lo que sea y torretas apuntando hacia abajo y un montón de cosas más ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? lo siguiente nuestra pala por aquí sí, tenemos que hacer todo el ancho o sea el borde me tengo que acordar de que el borde es la pared vamos a ver si me acuerdo cuando estemos abajo así que bueno chicos me pongo con esto así no se no me ven con la palita voy por lo menos a darle dos vueltas cosa de dejar tapado con los reverb frames y ya nos vamos a saquear así que no se preocupen que acción vamos a tener me di cuenta ahora que marcó el día 7 que hoy tenemos sorda hoy tenemos sorda así que hice un solo una sola vuelta le di nos vamos a ir a saquear para dar un poquito de acción al capítulo y a su vez para subir ese nivel que tanto necesitamos para hacernos el banco de trabajo vamos a dejar materiales estas semillas esto si lo dejamos esto también esto también esto llevamos para reparar esto aquí esto lo escrapeamos vasitos se quedan por aquí vamos a comer un poco madre mía la cantidad de porquerías que tenemos bueno esto ya que lo llevamos lo vamos a comer en el camino la pala la vamos a llevar efectivamente y el pico también así que bueno chicos vamos a saquear un poco porque necesitamos subir ese nivel aunque ya con la poquita minería que hicimos casi casi lo tenemos listo beber beber líquido de vuelta no me jodas esto no se le agarra calor le agarra frío al personaje nuestro no sé la verdad que tiene un problema de temperatura corporal a ver que podemos saquear uy la madre mía y ahora que te pasa a ver te saco la chaqueta a ver a ver a ver si encontramos algún lugar interesante para saquear ah esto estábamos saqueando bien 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 no me acordaba que era lo último que habíamos saqueado y era este lugar donde carajo estaba la entrada aquí ah pero este es otro el que estuvimos nosotros la puerta no la tenía pero bueno bienvenido si entonces a ver la lanza como se porta vamos recuerden que ya tuvimos nuestro primer feral ahí tenemos el nivel que nos faltaba así que hay que tener mucho cuidado y si podés pegar chacal mucho mejor menos mal que grito esta bien la lanza va muy bien bueno a ver gente aquí sabemos que tenemos cositas bueno con la lanza la matanza se hace uy motero menos mal que te estás lastimando vamos por aquí nos mueren rápido al igual que este sí gracias muere 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 bueno el motero está ahí ahora ahora no pero le voy a dar justo el que se estaba cayendo ahora le agarra frío ah no evidentemente tiene un problema de temperatura corporal que madre mía muerto el motero a ver la chaqueta sigue con frío vamos a ver a ver si podemos limpiar bien este lugar y ya que estoy después voy a ir al que tuvimos el capítulo pasado quien golpea por aquí ven ven que estos son puntitos frescos para nosotros tenemos que buscar una estructura donde pasar la horda porque no pienso complicarme la vida con la horda con toda la primera ni gastar en hacer una estructura que no sé cómo va a funcionar así que por lo pronto chicos vamos a buscar un edificio nos vamos a ir al techo como hicimos la mayoría de nuestras hordas nuestra primer horda eso sí y ya teniendo la estructura comenzada por las noches salvo esta noche que va a ser noche de horda el resto de las noches nos vamos a dedicar a la minería y vamos a aprovechar bien el tiempo cuidado cuidado en la escalera no es recomendable pelear con nadie a ver qué hay por aquí bueno esto como siempre está vacío para beber si perdón cerveza no sé si en este mod la cerveza funcionará funcionará bien vemos algo de comida vamos a ir aquí arriba en busca de medicinas ay qué susto me dio salte de la silla la re me cago en su vida qué susto me dio me confié que no había nadie te mueras carajo bueno aquí también debe haber gente así que vamos a golpear hola hay alguien si ahí tenemos gente vamos 4 4 no salieron ni 1 ni 2 ni 3 4 vamos a tomar ventaja cuidado con las espaldas la estamina por el suelo bien otro poquito habilidad que te mueras bien a ver el último pedacito de comida primero lo primero a ver dame algo plástico una venda bien y un vegesico dice que estaba haciendo ruido no hace más ruido bueno a ver aquí arriba deberíamos tener cuidado ahí esta está rota otro otro analgésico otra venda muy bien bien si vos eras y me estaba haciendo ruido a ver chicos si conseguimos algo de comida arroz vamos a tener para una temporada más o menos sal también a ver si hay algo de comida por aquí vamos a romper los dos sanguche podrido agua nada semillas el cuarto también tenemos que ponerle poquito de ganas al huerto a ver qué tal va por aquí esto vamos sobrecargado gracias a esto bueno aquí tenemos caja fuerte la cual no me voy a poner a abrir opa y tenemos gente también bueno uno menos pero señora que dura que es por el suelo las termina gracias señora a ver ahora tiene calor este personaje me tiene alguien por aquí hola de agua aquí no tenemos nada 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 por aquí a ver el sombrero lo tenemos puesto si efectivamente está puesto el sombrero a ver vamos a revisar por aquí si ya te venís conmigo bueno camiseta esto que nos da más 8 resistencia al frío bueno esta nos da más resistencia al calor te voy a llevar ok por aquí otra silla esto no tiene nada tenemos algo no no bueno acá abajo donde tenemos la caja fuerte que dicho sea de paso no voy a tenemos unas minas ahí en el suelo vendremos luego luego más adelante cuando tengamos herramientas mejores para no estar todo el día ahí golpeando y golpeando alguno diría sí pero no 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 la verdad no pienso perder tiempo con eso ahora esto ya mismo vamos a hacer unas flechas así ya no nos ocupa el lugar esto vamos a tomar uno de agua venga tampoco bien bueno gente tenemos ya vamos a los puntos estos hay acá que nos faltaba para esto nivel 25 la república argentina nivel 19 no nos falta mucho no nos falta mucho a ver vamos a buscar algún lugar que tenga herramientas quizás aquí podría llegar a ver algo que tenemos aquí vamos a ir investigando ya que ahora con vehículo muy bien miren lo que tenemos aquí esto sí que me gusta esto sí que me gusta primero vamos a reparar la lanza no quiero encontrarme con warehouse bien si no me equivoco en la parte trasera deberíamos tener acceso mucho más fácil bien ya tenemos a ver que vaya saliendo alguien muere que escuché por ahí bueno acá tenemos uno nivel 19 tenemos que subir 6 niveles más hoy no los vamos a subir y estos edificios me gustan para pasar la borda creo que nos vamos a quedar aquí son grandes de última nos vamos moviendo entre uno y otro obviamente hay que romper todos los accesos si no no la contamos a ver aquí si viene alguien a ver si se despiertan bien vamos a comer nada no tenemos nada así que la estamina la vamos a tener por el bendito suelo a ver gente ahí ya tenemos uno no sé de dónde carajo salió no sé si atravesó la puerta o qué pero salió hola mucho gusto señor tiene hambre no me digas no me digas que tenemos que tenemos hambre bueno muchos parecen no haber porque si no ya hubiesen tirado abajo señorita no te encierres no te encierres carajo menos qué problema que le termine los primeros en los inicios estamos jodidos de agua de comida pero bueno a hacerle frente chicos último último dije ahí está bueno a ver si encontramos algo para comer porque lo tenemos a dieta a nuestro personaje esto nos podría venir bien si hay algo de comida nada nada una cantina que no tiene nada para comer nada nada mucho gusto otra bueno estas vamos a cerrar aquí no quiero que me venga nadie de la espalda otro puntito cinco niveles le faltan a esta pega el chacal que está que es por morirse esta mina me está casi me encierro y como me encierro no la cuento muy complicado eh comida 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 necesitamos comida esta silla que se venga conmigo bien y aquí no me fío un pelo de bajar ahí no me fío un pelo y efectivamente no voy a bajar vamos a ver si está todo cerrado y eso seguramente ah no aquí tenemos acceso a la escalera bien tengo que cuidarme del horario son las cuatro de la tarde porque como se me venga la horda y no tenemos nada para comer ahí sí que vamos a estar jodidos eh vamos que va porque falta pasó de largo menos mal venimos recontra jugadísimos a ver aquí ¿qué hay aquí? no 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 me jodan madre madre mía esto van a salir un ejército de aquí creo que lo mejor es irnos a buscar comida sí lo mejor va a ser y buscar comida chicos porque no vamos no no la vamos a pasar nada bien aquí a ver si hay algún restaurante o algo por el estilo si no nos vamos urgente a casa nos hacemos algo de comer y volvemos bien chicos aquí encontré otro edificio que ya tiene una escalera directamente al techo y como ya empezó la tormenta ya son las 7 de la tarde voy a hacer lo siguiente voy a limpiar voy a romper la escalera y eso uy la estamina otra vez por los suelos y eso que comimos muere muere como les decía nos vamos a quedar aquí vamos a limpiar no sé si me alcanzará para hacer alguna mini estructura por los dudas que vengan buitres antes que nada ya voy a romper esto ya mismo vamos a romper esto bien vamos a hacer unos cuantos reverb frames haceme unos 20 ok yo sabía que iban a venir los hijos de su madre van a subir igual se suben unos a otros urgente tengo que romper otro escalón más que jodido que vas a estar chacal esta muere que te mueras no se caen hijo de tu buena madre por lo menos le podía dar ahí ahí está bueno después veremos cómo carajo bajamos vamos a comer otro poquito vamos a beber el tico ya no lo voy a utilizar creo vamos a deshacernos de aquel amiguito que tenemos ahí si no nos va a tomar por la espalda bueno parece ser que está limpio a ver aquí que no vayamos a correr ningún peligro bueno ya estamos echados a la suerte vamos a hacer una mini estructura para poder cubrirnos de los posibles buíteres en caso de que quieran venir a tocarnos hacen otra otro poquito más así que bueno chicos este capítulo va a quedar un poquito corto seguramente o sea corto con respecto a lo que venimos haciendo pero bueno se me fue un poquito con el tema quería dejar marcado en lo que respectaba a la estructura así que bueno vamos a prepararnos si bien esté la horda al caer lo vamos a dejar y ya el capítulo que viene bueno es más no lo vamos a cortar aquí si la horda la voy a pasar acá como un cobarde no vamos a terminar el capítulo aquí así que quédense tranquilos va a pasar la horda seguramente va a haber un gran corte y bueno ya el capítulo que viene ya arrancamos con todo pero bueno por lo pronto vamos a pasar que quería hacer yo me olvidé que quería hacer campfire fogata da menos fogata porque vamos a pasar frío vamos a alimentarnos un poquito vamos a poner el campfire por aquí eso es mucho madera ¿no? ahí la activamos y bueno chicos vamos a pasar la horda aquí así que vamos a hacer un pequeño corte obviamente si hay movimiento durante la horda que me pueda llegar a complicar lo van a ver quédense tranquilos y si no nos vemos ya por la mañana más tranquilitos bien chicos estaba revisando la mochilita esta que tenemos en el suelo como verán dos escopetas un poquito de pimienta y algo de comida así que era para que vieran porque si no van a decir ¿de dónde sacaste esas dos escopetas? bueno de ahí estaban esas escopetitas bien chicos son las dos de la mañana todo por demás tranquilo se escucha por debajo que hay por aquí no hay nadie pero bueno se escuchan spiders siguen escuchando los lobos así que cuando bajemos vamos a tener un buen trabajito a nuestra a nuestro descenso así que chicos simplemente para decir que está todo tranquilo y que la horda sigue por lo menos aquí arriba tranquila nos vemos ahora sí por la mañana bien chicos aquí estamos sanos y salvos se fue la horda pero los zombies quedaron así que a ver cómo no las ingeniamos ah como verán rompí estaba totalmente aburrido así que me puse a romper toda la estructura de hierro de paso subimos un creo que un puntito en en mining tools me parece digamos de las action skills así que bueno vamos a ver por aquí no podíamos bajar donde había un algo 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 no por allí y ahora quién baja y ahora quién baja bueno la escalera esta estaba toda destrozada o en parte a ver no vamos a hacer macanas déjame colocarla por ahí bajamos un poquito bajamos otro poquito otro poquito por aquí bueno la escalera creo que podríamos ahí está ahí 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 bueno a ver creo que ustedes están esperando esto y yo también porque quiero matar unos cuantos zombies porque necesitamos subir de nivel porque la única forma que progresemos es subiendo de nivel a ver dónde carajos están hola vamos comiencen a salir a ver si siguen el caminito si siguen el caminito esto estaría bueno para hacerlo en la no mejoras spider eso es el no 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 cuidado con los pies a ver chicos cuántos matamos otro puntito así terminamos el capítulo con un poquito de acción y ya ahora nos quedan siete días para progresar hasta la próxima horda que la próxima horda no la quiero pasar así así que no sé haremos alguna estructura provisoria en teoría deberíamos poder llegar a la roca madre tenemos siete noches más para llegar así que epa hice ruido cerdo cerdito en muy mal lugar te fuiste a poner cago en tu vida cerdito muere porque si el personaje este me está volviendo loco con el frío con el calor guarda 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 me jodas que estoy ahora sí bien un hecha de acero no viene nada mal y bueno parece que no hay mucho más movimiento efectivamente tenemos somos nivel 21 creo que el capítulo que viene nos vamos a dedicar exclusivamente a no sé si a saquear pero a matar zombies vamos a entrar a cuanto edificio se nos cruce y vamos a ver si podemos llegar al nivel 25 para tener nuestro banco de trabajo yo por lo pronto me voy a ir a base dejo todas las cosas y ya el capítulo que viene arrancamos a tope así que chicos espero disculpen haber pasado la horda así a lo cobarde pero la primera horda generalmente hay que pasarla así ya para la segunda ya no va a ser como en Dernefans que pasen las primeras tres bien a lo cobarde no no ya para la segunda haremos algo no sé si bajo tierra o sobre la tierra pero no la vamos a pasar así así que chicos disculpas por eso pero bueno espero que se hayan divertido ya que ustedes no se tuvieron que comer toda la horda caminando por arriba del techo pero bueno vamos progresando ahora con el hierro y nuestra adorable lanza ya es otra cosa el daño que hacemos así que chicos cuídense pasenla bien nos vemos la próxima